Aquí, ¿qué dice? Rampage, dame una noche y te demuestro que no lo soy Ángela, paso, no quiero pasar malas noches Rampage, créeme que será una muy buena Rampage, ¿por qué crees que me dicen Rampingón? Ángela, para hacerte sentir bien A ver, a ver Si quieres te muestro, no tengo ni un problema ¿Qué? Espera Si quieres te muestro, no tengo ni un problema Mira, guá ¿Pero qué es guá? ¿Qué es guá? Chicos, o sea, ¿qué es guá? ¿Es el rasca guá? Si es el rasca guá, ¿no? Ángela, adiós Es el rasca guá, ¿no? O sea, yo no entiendo ahí ellos que están hablando en ese mundo guá Creo, creo, creo que se refieren a rasca guá, creo Ángela, que asco enfermo Ángela, cochino Ángela, pedófilo Rampage, te comeme Ángela, hijo de puta Ángela, uy, ya vi Ángela, ¿es vagina? Rampage, jajaja Él es gringo, ¿no? Se ríe en gringo Se ríe sin la ñ Rampage, estamos roleando ¿Qué es eso? Ángela dice Se ríe en gringo, parce Se ríe en gringo No Es que me da risa que O sea Supongo que Cueva secreta A 146 metros Doy una imagen que yo no soy O sea, que como que soy medio ¿Cómo explicarte? La forma en la que me hablan No sé, espera que yo no responda O que yo no sea directo O que yo O que piensa que yo no soy frío O sea Yo no tengo filtro Ángela Esa ramp Esa rampolla Era rampollita No Chicos No Ahora no es rampata Es rampchipi No Rampage Ya la conocerás Cuando vaya Menos palabras Más acciones Ojo Ojo Terrible Lo mismo digo ¿Cómo? Espera ¿Cómo? La cara de ¿En qué me metí? ¿Cómo? Gloc, glloc, glloc Creo que no le vieron La cara Espera 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 Uy Gol Y se emociona Lo dejaste sin palabras ¿Sí, no? Se pasa Se pasa Se puso nervioso Se puso rojazo Y se ríe Ven Bien Bien Ojo ¿Quién llegó? No Rompo, 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 rompo Bien Te voy a presentar a mi novio 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 Te voy a presentar a mi novio